El asesor jurídico de la Universidad de Nariño, Esteban Cajigas, adelantó en el juzgado tercero administrativo de Pasto la audiencia que busca esclarecer los hechos donde el grupo antidisturbios de la Policía Metropolitana de Pasto causó afectaciones a las instalaciones y estudiantes. Hechos ocurridos el 9 de mayo del 2014. La Universidad de Nariño inició diálogos con el Ministerio de Defensa y con la Policía Nacional a efectos de lograr obtener la reparación de todos estos daños que se habían generado. ¿Qué le solicitó la Universidad al ESMAD y al Ministerio de Defensa? Primero que todo el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y de los perjuicios morales y la celebración de un acto protocolario mediante el cual el Ministerio de Defensa a través de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ofrecieran disculpas públicas y generaran compromisos de no repetición ante la universidad y ante la comunidad académica respecto de este tipo de hechos. En audiencias preliminares de carácter extrajudicial y de carácter judicial la apoderada del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional manifestó la postura que estos organismos habían mantenido al respecto, respecto de reconocer el pago de los perjuicios materiales pero siempre oponiéndose al ofrecimiento de disculpas públicas. Para el abogado de la Universidad de Nariño los testimonios y pruebas presentadas al juez han sido contundentes y se espera que la determinación sea hacer cumplir a cabalidad lo solicitado por parte de la Administración de la Universidad de Nariño que busca sentar un precedente. Razón esta que nos llevó precisamente a entablar esta demanda que concluyó el día de hoy con un juicio hoy hemos tenido la audiencia de juzgamiento práctica de pruebas en la que se recibieron los testimonios de las personas que estuvieron presentes y que se vieron principalmente afectadas dentro de la institución a fin de poder corroborar la veracidad de los hechos que aquí ampliamente hemos nosotros narrado, detallado y conocido previamente. Dentro del desarrollo de la audiencia los testimonios fueron inclusive limitados toda vez que ya a juicio del operador judicial se contaban con suficientes elementos materiales probatorios que permitieran proferir una sentencia. En este momento la universidad procederá a presentar sus alegatos finales o alegatos de conclusión para lo cual dispone de un término de 10 días, término al cabo del cual el operador judicial dispondrá del término de 20 días para proferir una sentencia judicial definitiva y de fondo por lo menos en primera instancia respecto a este asunto. En cuanto a las afectaciones y lesiones recibidas por parte de los estudiantes Esteban Cajigas, abogado de la Academia, manifestó que muchos de los afectados lograron conciliar con miembros de la policía y otros miembros de esta institución adelantan procesos disciplinarios por estos hechos.